¿Qué es el 40% de las familias que tienen un inmueble en nuestra ciudad? En circunstancias ya hay algunas personas que tendrán y que mantendrán esa subida por una razón fundamental y es independientemente de cuál sea el tipo del ayuntamiento hay inmuebles de esta ciudad, concretamente 16.000 inmuebles que estaban en una situación de irregularidad y que por lo tanto sus valores catastrales antes de que se aprobara el plan general eran muy muy inferiores. Es una bonificación que yo creo que es novedosa, que se ha trabajado mucho durante estos últimos meses y que para nosotros lo que propicia y además lo que quiere impulsar desde el ayuntamiento es que se cree empleo y que se cree empleo estable. Hoy por hoy la bonificación está sujeta a que se mantengan los puestos de trabajo a dos años y se le bonificará a las empresas que construyan, en fin, desde un inmueble, cualquier tipo de negocio, desde un restaurante, un hotel, cualquiera de los negocios que puedan tener en nuestra ciudad, un equipamiento. Gracias.